Revilla Records, la marca de los éxitos Quisiera un poco, de tu tristeza Para enfermarme, de ti quisiera Quisiera un trago, de tu amargo llanto Para emborracharme, de todo tu encanto Todo de ti, yo quiero todo de ti Te amo Te amo Te amo Todo de ti, yo quiero todo de ti Te amo Te amo Te amo Suena de pito Quisiera un poco De tu tristeza Para enfermarme De ti quisiera Quisiera un trago De tu amargo llanto Para emborracharme De todo tu encanto De todo tu encanto Todo de ti, yo quiero todo de ti Te amo Te amo Todo de ti, yo quiero todo de ti Te amo Te amo Todo de ti, yo quiero todo de ti Te amo Te amo Te amo Todo de ti, yo quiero todo de ti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video